Hola, bienvenidos. Yo soy Mariby González y esto es El Rincón de Ángela. Hoy os traigo, como cada mes, el haul de servilletas y papel japonés o papel soft para decoupage de Dipinto Diblu. Si quieres verlo, quédate a ver el vídeo. Mientras te enseño las servilletas, te cuento que Dipinto Diblu es una página de venta online de servilletas, papel de arroz, papel para decoupage y cromos alemanes. Las que me seguís habitualmente seguramente ya la conocéis. Os dejaré el enlace a esta página en la cajita de información del vídeo. Esta página hace envíos a todos los países. Tenéis un apartado de dudas frecuentes en la misma página donde podréis resolver cualquier duda que tengáis. Podéis comprar las servilletas por unidades, es decir, si necesitáis dos servilletas para hacer un trabajo, pues le compráis dos servilletas de ese modelo que os gusta. No tenéis que comprar un paquete entero de servilletas. También deciros que no os preocupéis por el cambio de la moneda, porque al pagar con tarjeta ya el propio banco se encarga de hacer el cambio de la moneda que tengáis en vuestro país a euros que son los que tenemos aquí en España. Fijaros qué bonita esta del cuñaco de nieve. Este haul de servilletas sigue siendo navideñas porque yo hasta final de diciembre sigo haciendo trabajos de navidad porque por supuesto son para regalar. Y una curiosidad que tengo, ¿osotras hacéis trabajos navideños durante todo el año o solamente os apetece hacerlo en la época de navidad? Dejadme un comentario y me contestáis a esta pregunta porque si durante todo el año os apetece hacer trabajos navideños podemos ir haciendo trabajitos para cuando llegue la época de navidad, tenemos ya decoraciones y regalos preparados para que no se nos junte todo el trabajo. Fijaros qué bonitas son estas servilletas cortadas en forma de blonda. De esta he cogido varios modelos. Estas son unas servilletas nuevas que han venido dobladas a un cuarto y que miden 31 centímetros y medio por 43. Son de tres capas del mismo material que las servilletas normales, solo que un poquito más grandes y dobladas de manera diferente. Pero fijaros qué grande y qué dibujos más preciosos traen. Esta de los ruiseñores con flores, fijaros qué preciosa. Y esta de las mariposas con violetas. Ahora os enseño las láminas de papel soft o papel japonés que ya todos conocéis seguramente. Es un papel muy finito, más finito que las servilletas pero mucho más resistente y que seguro me habéis visto usar en muchos de los tutoriales. He pedido este de la carretilla con pajaritos y estos dos de motivos infantiles. Unos de niño y otros de niña. Por último os voy a enseñar las servilletas de tejido link glass, que son las de tejido parecido al fieltro o la tela, que son sin capas y son muy resistentes. Estas servilletas también me habéis visto utilizarlas y son de una medida de 40 por 40 centímetros. Son muy grandes y como os digo no tienen capas y son muy fáciles de utilizar. También las utilizo con el pegamento para decoupage normal que utilizo para las servilletas. Aunque el tejido es parecido a la tela, se pega con el mismo pegamento de las servilletas. He cogido estos modelos porque tengo pensado unos trabajos navideños súper bonitos y me hacían falta este tipo de servilletas. Y esto es todo. Espero que os haya gustado. Como siempre dejadme un comentario, dadle a like y no olvidéis compartir el vídeo en vuestras redes sociales para que el canal siga creciendo. Y ya me despido. Un besito enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto amigos.